Música A ver al final, que la evaluación para nosotros se está convirtiendo desde el punto no final, sino en el punto de madurez de la actividad docente con nuestros jóvenes, tanto de pregrado como de posgrado. Por eso lo hemos titulado El lugar de la naturaleza y la técnica en la enseñanza de la arquitectura y la construcción. Esta obra que vemos ahí es el título más reciente porque ha cambiado varias veces de título, es una obra de Goya. El nombre más moderno es Duelo a garrotazos. La referencia fue elaborada por Goya entre 1819 y 1823 en la Quinta del Sordo, donde él pasó una época en la cual se dedicó a pintar sobre los muros de esa quinta y es conocido como la colección de las pinturas negras de Goya. Por lo tanto, a su vez, es la parte con la que inicia un ensayo brillante, muy bueno, de Michel Serres, escrito en 1989, que titula precisamente El contrato natural. Michel Serres comienza su libro haciendo alusión a esta obra de Goya, donde dice, hay dos enfrentados en fiera lucha y empiezan a darse garrotazos hasta mirar cuál de los dos es quien vence o quien queda vencido, pero lo que no se dan cuenta es que justo donde están parados, el sitio donde están llevando a cabo ese duelo de garrotazos es un pantano en el cual se hunden. Y entonces, a medida que más se atacan, a medida que más invierten fuerza en dárselo uno al otro, más se hunden y cuando se dan cuenta que ya no pueden salir de ahí, es muy tarde. Es decir, hacen un contrato inicial entre ellos dos y es el de darse garrotazos, pero no hacen un contrato justo con la superficie o la parte en la cual se lleva a cabo el duelo. Esa obra o esa analogía que comienza haciendo Michel Serres nos parece muy buena porque precisamente a raíz de la disertación sobre esta obra de Goya, Serres luego dice en su texto, bueno, hemos hecho el contrato social, pero cuando hicimos el contrato social y hacemos los contratos de modelo económico que ahora tenemos imperantes, nunca hicimos un contrato con la naturaleza. Es decir, volvimos la naturaleza recurso y hoy en día hablamos de, entonces empezamos a mencionar calentamiento global, cambio climático, y hay que tener en cuenta el año en el cual lo escribe, 1989. Cuando uno lee este texto encuentra que prácticamente se está adelantando varios años a todo lo que hoy en día está en el contexto mundial sobre temas ambientales. Basado en esa analogía como tal, en análisis de esto, nosotros en la Escuela de Construcción de la Facultad de Arquitectura comenzamos desde hace unos años, digamos que el pretexto fue el tema de la naturaleza, o mejor aún, es como ahora lo llamamos, porque empezamos hablando fue de la crisis ambiental, y quiero comentarles que la construcción es el renglón económico que más impacto ambiental negativo genera a nivel mundial. De hecho, nosotros hablamos de minería y satanizamos solo el oro, el coltán, el platino, pero resulta que la minería a cielo abierto para materiales de construcción es todavía más impactante. La mayoría de minerías a cielo abierto en el mundo son para materiales de construcción, pero a su vez, en la construcción generamos la mayor cantidad de residuos a nivel mundial. Para que tengamos una idea, en Medellín se están generando un poco más de 2.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que llamamos basura, y de residuos de construcción y demolición ya vamos llegando a los 8.000. Es decir, nuestro ejercicio económico de la construcción nos llevó a pensar que si bien es ineludible, lo que sí podemos eludir es la manera irreflexiva como algo tan importante y tan presente en cualquier parte del mundo tiene cabida como es la construcción. Vamos a hacer una reflexión que es la que hacemos con nuestros muchachos, tanto en pregrado como en posgrado, y es que hemos pasado de un mundo que antes se visualizaba por medio del dibujo, y la mano alzada, la relación de la cabeza con la mano era tremendamente importante. Hoy estamos teniendo una crisis y es que se ha ido desligando la mano de la cabeza y no hemos entendido cuál es la mediación o la tecnología como herramienta, sino que se está tomando la herramienta casi como si fuese un arquitecto. Casi que con solo dar un comando, tenemos la obra lista o tenemos la proyección lista cuando es todo lo contrario. Entonces con nuestros estudiantes comenzamos haciendo, y esto parece caricaturesco, pero era lo más preciso en su momento, sobre todo cuando no se había llegado todavía a América, pero por los flujos de vientos, por las temperaturas, quienes vivían en ese tiempo en España y en Portugal, sabían que al frente tenían un continente largo, por lo tanto, estas eran sus imágenes, pero una vez llegan y empiezan a recorrerlo, el mapa comienza a tener más precisión hasta llegar al punto como lo conocemos ahora, y llegar al mapa mundi, que inclusive hoy en día, los estudiantes le dicen a uno que estas figuras son muy anticuadas, que ya estas figuras son muy anticuadas, ¿por qué? Porque a nosotros nos tocó un cambio de generación, entendimos también eso, a los jóvenes que tenemos hoy en día, les tocó una generación, a nosotros o una época, a nosotros nos tocó un cambio de época, y esa es tal vez la ventaja que tenemos como profesores, y esa es a lo que tenemos que apostarle, cuando a uno le toca un cambio de época, pues puede discernir de lo bueno y lo malo de una y otra, cuando solo está en una época, es muy difícil uno devolverse y mirar cuál fue lo bueno o lo malo de la otra, por lo tanto, el chico de hoy en día, creció en una época donde el CD, la USB, la digitalidad, es el pan de cada día, nosotros nos tocó un cambio que en su momento fue traumático, pero la reflexión que hacemos con ellos es que hay que volver a entender y hacer un recorrido por la geografía, y una figura como esta les lleva a entender cuál es su contexto, en cuál se van a mover, por ejemplo, la arquitectura, sea construcción, ingeniería civil, y la arquitectura, tiene algo en particular, y es que es la expresión máxima por la cual se distingue el ser humano de las otras especies, desde los inicios, el primer gesto cultural del ser humano fue la técnica, antes de aprender a leer, antes de aprender a escribir, y la técnica es lo que marca hoy en día lo que tenemos, en tal sentido de que las especies se adaptan o perecen, mientras que el ser humano con la técnica no cumple eso, simplemente adapta el medio a sus necesidades, manipula hasta llegar al punto de vender a tener un hábitat construido, que inclusive incide en los microclimas de regiones donde antes no se presentaba ese fenómeno, conocer ese contexto, es entender que por ejemplo nuestro país, está inmerso en una línea tropical, trópico de cáncer, trópico de capricornio, y que en toda esta franja no hay estaciones, por lo tanto la arquitectura, que se vende a nivel mundial innovadora, no tiene cabida en Colombia, sin embargo la tiene, pero ¿por qué la tiene? porque tenemos un asunto de autoestima intelectual muy bajo, entonces cuando a los jóvenes se les pone a consultar nuevos materiales, solo buscan que está haciendo en Google, se busca que está haciendo Suiza, Estados Unidos, y nunca buscan ni siquiera las tesis o los trabajos, nunca no, casi nunca buscan los trabajos de investigación de esta universidad, en primer lugar, y menos los de Colombia, entonces lo que los hacemos es llevar una reflexión de que, este es un contexto donde no hay estaciones, hay un clima perenne, donde las temperaturas no van, por periodos en el año de tres meses, y que todas las condiciones de viento, son distintas a los otros países, de donde generalmente nos llegan, las tendencias arquitectónicas, y de construcción, sin embargo podemos seguir precisando, y partiendo del mapa, hasta llegar a tener más detalle, si yo quiero entonces, vengo acá, de acá luego, hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como, imagen satelital, donde inclusive hay tanta precisión, que uno puede observar las sedimentaciones, puede observar la serranía del Perija, si quiere acá, sin necesidad de hacer un recorrido por el mapa, pero lo que hemos encontrado, es que la información está tan disponible, es tan fácil acceder a ella, que lo que se ha perdido, es la reflexión de cómo se llegó a esa información, entonces, a veces se dice que para qué, estudiar un mapa, y hacer un recorrido sobre un mapa, si la imagen satelital es aún más precisa, lo mismo está pasando entonces, con los software, y las herramientas para dibujo en arquitectura, les voy a mencionar una anécdota, que la tenemos pues trabajada, el taller, que es donde los jóvenes empiezan a, a aplicar los conocimientos más específicos, yo dicto, en un taller que se llama, taller 6, taller 3, ellos ya iban en sexto semestre de construcción, y lo ven también algunos, este se quedó sin batería, está rojito, sin batería, bueno, voy a ir así hasta que, si está rojito, él me dijo, cuando se ponga rojo, es sin batería, él puso rojo, bueno, hay que continuar, les decía que en taller 3, los jóvenes ya van por un sexto semestre, de construcción, de arquitectura, lo que para nosotros era bastante fácil, hacer como es un dibujo en 3D, de cualquier cosita, entonces un simple dibujo, de tres tramos, en dos dimensiones, que es un garabatico, estábamos dando por hecho, que el joven, usando el autocad en el aula, y nos sacaba una modelación en 3D, era inclusive, se llegaba a pensar, que era más inteligente que nosotros, wow, pero nos dimos cuenta que no, porque, resulta que en un ejercicio, lo que estamos entendiendo, es que no hay reflexión, sobre la herramienta tecnológica, entonces tampoco es satanizar, la herramienta tecnológica per se, es un devenir, igual como lo fue la imprenta, en su momento, entonces se creía que la escritura, en fin, lo que pasa es que no ha habido reflexión, sobre los programas como tal, lo que comencé a hacer, es que, empezado ese taller, no se permite el uso, de herramientas tecnológicas, es cierto, podrán decir, pero, que es esa castración, pues tecnológica, y el primer ejercicio, es una red muy sencilla, que, en cualquier momento, desde bachillerato, nosotros la sabíamos hacer, por simple dibujo técnico, y, cuando lo ponemos, de 25 estudiantes, a lo sumo, un estudiante, es capaz de resolver, el dibujo más sencillo, que puede resolver, alguien sabiendo, simplemente, el plano cartesiano, el asombro es tenaz, y entonces uno dice, bueno, y por qué lo tienen, en el autocad, y por qué hacen 3D, no, porque, está el comando, eso quiere decir, que están los comandos, y eso es una cajita negra, donde, se entra un dato, pero el joven, no está entendiendo, qué hace, por eso hoy en día, se critica también, y dicen, con un render, se vende un hueco, y es cierto, a veces no se necesita, de arquitecto, para una imagen en render, sino de un diseñador gráfico, y, lo hemos comprobado, cuando luego, hacer una consultoría, no hay resolución técnica, ni planimetría técnica, entonces, lo que estamos entendiendo, es que, hay cosas elementales, que nunca se deben dejar, de enseñar, de aprender, y de entender, cuando el joven, aprende a hacer el esquema, en 3D a mano alzada, y vuelve a entender, el plano cartesiano, y la tridimensionalidad, se come el autocad, o sea, ya él sabe, para qué le sirve, el autocad, y cuando llegamos, a las ecuaciones, también las hacemos a mano, y las ponemos a despejar, nuevamente, se nos está presentando, lo mismo, en qué sentido, cuando un colega de nosotros, en una programación de obra, me dice asustado, él es Julio César Sánchez, me dice, Mauro, a unos muchachos, una programación de una obra, de unas casitas, les dio, una aburrada, póngase usted, 13 mil días, o, o, 30 mil días, o sea, totalmente ilógico, y cuando él les pregunta, que, que pasa ahí, la respuesta de los jóvenes, fue, algo falló, algún dato metimos mal, si no, es demasiado, es mucho tiempo, hay que contratar más recursos, él se quedó de una pieza, porque la, la sola respuesta, ya era ilógica, entonces, Mauro, creo que voy a tener que volver a explicarle, los famosos circulitos, y le dije, pues, te comento la experiencia mía en taller, y ha sido muy bueno, porque el joven, cuando ya la ecuación, la despeja a mano, y aprende a introducir los datos, luego en el Excel, sabe interpretar, cuándo, el, o sea, el resultado es ilógico, entonces, vuelve y revisa, cuando no, él simplemente mete datos a una cajita negra, entonces, hay un asunto en el cual, no es criticar per se, los avances tecnológicos, sino la falta de reflexión, y vuelvo a la baja autoestima intelectual, si un país del norte, viene y vende el software, se toma como verdad absoluta, entonces, ahora vamos a ver que a través de construcción, naturaleza y cultura, nosotros estamos logrando, un asunto totalmente distinto, inclusive de impacto en la política, nacional de construcción, esta universidad, viene apoyando, la política de construcción sostenible, no solo del Valle de la Urra, sino a nivel de ministerio, y es, debido a, a ese ejercicio que hemos venido haciendo, pues, desde hace ya casi dos décadas, por lo tanto, es volver a, con los jóvenes, llama la atención, que cuando se pregunta, que es el Valle de la Urra, y cuantos municipios tiene, muy pocos lo responden, y este es un ejercicio elemental, casi ninguno de nuestros estudiantes, conoce el Valle de la Urra, así sean del Valle de la Urra, pero además no tienen una dimensión, siquiera física, de los fenómenos elementales, como la temperatura, la presión atmosférica, y la humedad relativa, y si estamos hablando, de una facultad de arquitectura, que es donde diseña el edificio, donde usted va a habitar, bien sea ocho horas al día laboral, o el Morar, que es su habitación, en fin, esto es lo mínimo, que se debe conocer, para proyectar, esa vivienda, porque no es la misma casa, que se diseñó en Santa Fe, Antioquia, no va a funcionar, en Río Negro, las condiciones son distintas, y en el Valle de la Urra, haciendo un ejercicio, con los estudiantes, de cuál es el clima, la precipitación, y la presión atmosférica, en Caldas, y en muy pocos minutos, llegar a Barbosa, y encontrarse un contexto distinto, de entrada mueve el piso, entonces el estudiante, solo con ese ejercicio, dice, ah caramba, no es una arquitectura, de plantilla, como hoy en día, se está haciendo, la arquitectura, hoy en día, es de plantilla, el edificio, que hicieron en Niquía, la constructora, lo vuelve y lo instala en Robledo, así está en una altura, sobre el mar, muy distinta, de 300 metros, superior, se enseña el recorrido del río, aguas abajo, entonces uno pregunta, esta pregunta es, totalmente intencionada, hacia donde, gracias, hacia donde fluye el río, Medellín Aburrá, entonces dicen, ah pues, eso es, la respuesta es totalmente contraria, correcto, hacia arriba, entonces él sube hasta Barranquilla, sube hasta Bocas de Ceniza, y yo sube, el agua no ha aprendido a subir, aquí tenemos una interpretación cartográfica, entonces el plano cartesiano, el agua es aguas abajo, por lo tanto, entonces ahí empieza una pregunta, por la espacialidad de nuevo, porque insisto tanto, en lo de la espacialidad, y el conocimiento geográfico, porque esa es la razón de ser, de la arquitectura y la construcción, nosotros modificamos el hábitat natural, y llevamos a un hábitat construido, y ese hábitat construido, tiene que entender todas las variables, para donde se va a construir y a diseñar, o a diseñar y a construir, exacto, entonces la pregunta es intencionada, porque la respuesta es lo contrario, pero luego viene la reflexión de los vientos, y entonces, la mayor, el mayor flujo de vientos, en el valle de la Urrá, es norte-sur, y porque hay que saberlo, si usted está ubicado acá, y va a ubicar una vivienda, y tiene pozo séptico, y no identifica esa corriente, y lo puso donde más fácil le quedó, los olores después no le van a hacer habitable el lugar, o el proyecto, pero además, porque si usted va a diseñar un complejo educativo, en Copacabana, y como nos tocó una vez que hicimos una revisión, todas las fachadas a norte estaban selladas, usted necesita un aire acondicionado gigante, pero, si el arquitecto entiende, que en esa zona, los vientos van de norte a sur, se resuelve con algo tan elemental, como en los muros, abrir unos calados, permitir el viento, y minimizar más de un 50% el aire acondicionado, y eso es vida útil, la construcción, la naturaleza, como la entendemos nosotros, no solo es al momento de diseñar y construir, el impacto mayor de las edificaciones, es lo que le hacemos entender a los jóvenes futuros, arquitectos y constructores, es durante la vida útil, algo que nace mal, se desempeña mal, hasta que termina ese ciclo de vida, y en sostenibilidad, hablamos de que, hay idioma y hay lenguaje, ahora vamos a mirar una reflexión de por qué, y nos hacemos estas preguntas, hoy en día se habla mucho de internacionalización, de investigación, y ya exageradamente de innovación, pero poco se dimensiona qué son esas cosas, qué es internacionalizar, qué es investigar, y qué es innovación, sobre eso creo que inclusive estamos haciendo algo muy dañino, y es que por medio de la innovación, la innovación, la innovación, estamos cortando alas a la creación, cuando es lo que nosotros debemos buscar, nosotros comparados con países, que tienen altísimos presupuestos, de inversión en laboratorios, en innovación, está más fregada la cosa, en creación tenemos toda la potencialidad, pero una creación pues contextualizada, por eso los interrogantes que nos hacemos es, se puede hablar de internacionalizar, la investigación que se hace en la región, si esta última no es reconocida por sus investigadores, es decir, cuál es la cualificación, o cuál es la calidad, de la propuesta investigativa y de impacto, de nuestros futuros profesionales, si ni siquiera conocen el contexto, en el cual se desenvuelven, pero además porque desde la primaria y la básica, ya se está olvidando, se puede hablar de metas como el dominio de un segundo idioma, en este caso el inglés, en su momento fue el alemán, ahora es el inglés, cuando es deficitario el manejo del propio, entonces hay una presión, pero tenaz, porque ya no solo es una segunda lengua, sino una tercera, y cada vez se abandona más el estudio del español, nuestros jóvenes cada vez, y esto no es porque a mí me parece, sino que es cierto, escriben más deficientemente, en ortografía, en redacción, pero sobre todo en abstracción, en la lectura sí que están mal, porque le hemos dado un asunto a privilegiar la formación técnica, la herramienta tecnológica, y no nos devolvemos a elementos esenciales como entender el lenguaje propio, pero entenderlo desde las tres mínimas variables, leer, escribir y argumentar, esto es lo que les decía de lenguaje y música, en sostenibilidad hay un gran dilema, porque pues hay varias corrientes, pero lo que uno encuentra es que, indiferente de cuáles sean los indicadores en cada región, hacemos esta reflexión, el lenguaje es la música, y a él responde Argentina con el tango, Colombia con la cumbia, España con sus cantadores, en fin, la sostenibilidad es el lenguaje, y los indicadores simplemente deben dar cuenta de ese contexto, es decir, con el do, mi, con el pentagrama, música es música, yo sin saber nada de inglés, pero con un pentagrama, y si soy virtuoso en un instrumento, podría entenderme con otra persona, y llegar inclusive a interpretar a dúo o en grupo, alguna pieza musical, porque trasciende a ese idioma, el inglés, el alemán, para convertirse en un lenguaje, y nosotros en sostenibilidad, aplicamos el mismo concepto, porque no es lo mismo evaluación de desempeño ambiental de una edificación, en un país donde está a más 45 grados en verano, y a menos 25 en invierno, que en Medellín, donde tiene como les decía al principio un clima perenne, y las condiciones solamente están dadas por lluvias, o menos lluvias, por lo tanto, el indicador de Harvard, de MIT, que intentan venderlo pues por todas partes, no sirve en Colombia, así nos lo quieran hacer ver que sirve, porque las simulaciones son totalmente para contextos distintos, los indicadores y estas cosas responden a cada uno, por eso tendríamos que preguntarnos si las pruebas PISA, si son el referente para evaluar, si nuestros jóvenes tienen que llegar allá, o vamos a llegar a mano de obra altamente calificada, para producción en serie, cuando nosotros tenemos aquí un compromiso muy grande, perdón, una fortaleza muy grande, y es la creación. El lenguaje de la investigación, entonces, insisto, se bombardea mucho, mucho hoy en día con innovación, y todo el mundo investiga aquí, algo pasa con este micrófono, ya van dos veces, sonido, o soy yo, sonido, 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 y hoy en día aquí todos investigan, universidades de garajes marchan hacia la excelencia, todo el mundo es el más grande investigador, pero cuando uno escucha a muchachos jóvenes dictar una clase de metodología de investigación y de tajo, dicen que Albert Einstein ya no sirve, que Newton menos, y que lo que hoy en día es, uno lo que mira es que hay un asunto simplemente, de que están copiando un modelo, porque nada más desventajoso para un país que desconocer los clásicos, no sólo los de acá, los regionales, sino los universales, por lo tanto, si uno va a hablar de investigación, lo que diferencia a la investigación de la consultoría, o del simple hecho de dictar un conocimiento y transferirlo, es que ese lenguaje de la investigación se estimula con la pregunta, y si el lenguaje de la investigación es claro que se estimula con la pregunta, esa pregunta debe ser contextualizada, complejizadora, no complicada, sino complejizadora, y correcta en fondo y en forma, y ahí también, uno se da cuenta que se está simplemente transmitiendo más un marketing de investigación y otras cosas, que verdadera conciencia de que es investigar. Gracias. Cuando hablo de correcta en fondo y en forma, es porque en casi todas las universidades del país se desconoce que desde 1971, inclusive, hay unos decretos y unas leyes para la socialización de las publicaciones, indexadas, institucionales, y porque sobre todo lo que nosotros publicamos tiene una responsabilidad social, nuestro repositorio es el más visitado en Latinoamérica, entonces, ¿dónde está la responsabilidad social de dejar poner en un repositorio un trabajo con mala ortografía, con incorrecta escritura técnica, no sólo en cifras sino en unidades, en abstracción de las conclusiones, porque ese repositorio es el referente, y es muy simpático que por ejemplo revistas de categoría A1 en conciencias tengan contradicciones, por ejemplo, usted deberá cumplir con el sistema internacional de unidades en instituciones para autores, y luego abajo le dicen, las cifras se escriben así y van en total contradicción con el sistema internacional de unidades, que es por decreto ley, entonces lo que quiere decir es que hablamos mucho de investigación, de innovación, todo eso, pero ni siquiera, yo pienso que ha habido la suficiente reflexión de qué es cada una de esas cosas, y si sabemos qué es, cuál es la investigación que debe hacer un colombiano, ustedes dirán, es que investigación es investigación en todas partes, investigación es un lenguaje, pero será que el acelerador de partículas es la investigación pertinente para Colombia, es lo que tal vez deberíamos preguntarnos, cuál es la investigación que debe surgir también de las aulas de una universidad como la nacional, podríamos hacernos, ah bueno, entonces si la pregunta, o mejor, si el lenguaje de la investigación se motiva o se estimula por la pregunta, podremos hacernos preguntas de investigación pertinentes, si el nivel de la educación básica es deficitario y no se reconocen las variables intrínsecas del contexto, ahí es donde uno va entonces, entonces si no hay un conocimiento siquiera del contexto, o peor aún, de la profesión base, cuáles son las preguntas a nivel de maestría, hemos notado, cómo ha bajado la calidad de las preguntas de investigación cada que hacemos un acorde de maestría, y hacemos un proceso de admisión, se están convirtiendo las preguntas en consultoría, por eso cada vez hay menos admitidos, por lo menos pues en la nuestra, porque estamos descubriendo que la gente llega con un asunto de consultoría, para hacerlo en una tesis de maestría cuando no es, hemos decidido hacer un seminario, eso fue una idea pues del profesor John Muñoz, donde hacemos un seminario antes de la inscripción, donde ya sabemos quiénes son los inscritos, se les invita a una charla que es más una reflexión, como para decirles, bueno, si usted va a entrar a una maestría y va a hablar de investigación, miren lo que se le viene pierna arriba, cuál es la diferencia entre consultoría, qué es una pregunta de investigación, porque de otra manera es difícil ver cómo se cualifica una propuesta de investigación, hemos visto que se está convirtiendo en muy, yo trabajo en una empresa y esto es lo que hago y lo quiero llevar a desarrollar en dos años, cuando en realidad la pregunta de investigación tiene otro horizonte, algo que me parece que hoy en día es algo delicado, y sobre lo cual tenemos que reflexionar mucho con nuestros estudiantes de pregrado especialmente, es que hoy en día nos enfrentamos a una juventud que tiene más información, pero menos formación, tiene mucha información y entonces sobre todo las mamás nuestras, o sea las abuelas de los muchachos que están acá en pregrado, se sorprenden y hacen la famosa expresión de el niño es muy inteligente, claro, y el niño tiene siete ventanas abiertas, en ninguna profundiza, pero además tienen mucha información y vemos niños estresados en primaria y en bachillerato, 17 asignaturas y entonces ya no basta con que el niño estudie física en décimo y once y no que ya desde séptimo, desde octavo y entonces ya no solo inglés sino alemán y tenemos niños que están estresados estudiando, cuando la educación y sobre todo la evaluación debe ser un motivo de alegría, yo pienso que el reto de la educación es generar ciudadanos con criterio y felices, no le veo sentido a que un proceso de formación estrese y cause angustias, tampoco me refiero al facilismo sino que el rigor no es enemigo de la flexibilidad, ni tampoco es amigo del dolor ni del sufrimiento, sino que debe ser un ejercicio que produzca alegría y creo que esto hace mucho daño hoy en día, los jóvenes sí pueden ingresar fácilmente a muchas páginas, hay aplicaciones para todo, pero su poder de reflexión cada vez es menor, en su libro El Artesano Richard Senned hace una referencia sobre lo que está haciendo ahora una de las universidades encopetadas en arquitectura y es que está precisamente devolviéndose a los talleres de dibujo a mano y hay un libro que se llama La mano que piensa, es un texto muy bueno en el cual es un ensayo, una disertación muy profunda sobre cómo esa relación entre mano y mente, a raíz de no saber entender las herramientas informáticas se ha ido perdiendo y con ello la capacidad de reflexión ha disminuido y les recomiendo otro texto interesante que se llama De Lomo Sapiens a Lomo Videns, de Giovanni Sartori, donde precisamente a raíz de la no reflexión sobre los más media y tanta cosa tecnológica, hoy en día para una persona es más fácil la imagen, pero leer poco, leer poco cuesta cada vez más, no es gratuito, Fernando González en su libro Viaje a Pie hace una muy buena reflexión sobre por qué el pensador de Rodin está tenso e invita a mirar la obra de Rodin, el pensador, y está totalmente, cada músculo está tenso y es porque está pensando y es la actividad más reciente en el ser humano, pero a su vez al ser la más reciente cuando empezaba a cultivarse viene la tecnología no bien entendida, no estamos satanizando la tecnología ni la herramienta, sino poca reflexión y esa actividad pensante vuelve otra vez y quita esa profundidad con la que venía siendo experimentada. Entonces hoy en día nos enfrentamos a jóvenes que tienen mucha información, pero como les decía, con el ejemplo del esquema en tres dimensiones básicos nos dimos cuenta que ya dan por hecho. O sea, lo que entra en el computador es una cajita negra donde sale la respuesta. Esto es un ejemplo de investigación pertinente y autoestima. Este edificio suele llamarse el edificio de los palitos amarillos y suele decirse que es muy feo y está en obra negra. Esto fue un concurso mundial y se lo ganó una firma de Medellín de tres jóvenes arquitectos y de los cuales yo he tenido el honor de ser profesor. Y estos muchachos copian la idea de que la arquitectura del trópico debe ser arquitectura del trópico y hecha en el trópico. Por lo tanto, la inspiración de Plaza de la Libertad es el bosque tropical. Y la idea, si ustedes van y recorren Plaza de la Libertad, pueden ver mariposas, ya hay cucarrones y también hay zancudos. Porque es que los zancudos los tenemos en el trópico. Entonces, usted traquea todas las oficinas de la universidad y tiene que matar zancudos. Usted cree que están bailando flamenco, pero resulta que un profesor ¡pum! aplaudió un zancudo. Ese es el trópico. Ese es el trópico. Por lo tanto, la idea con este proyecto era que en un sitio que obedeció a una arquitectura totalmente ajena a la naturaleza, enemiga de la naturaleza, que fue la Alpujarra, obedeció a esa arquitectura de los 70's, donde árbol que no se movía había que cortarlo y todo era concreto, acero y vidrio, para parecer modernos. Porque esa era la línea que nos venían. Claro, y es que cuando usted está en un país donde está a menos 25 grados le interesa tener vidrio por todas partes y abrir el pecho al vidrio, porque necesita que le entre el sol a calentarlo. Además, el sol es lateral, lo que no entendían nuestros arquitectos, pero el sol nuestro es perpendicular. Aquí cinco minutos de sol directo al mediodía nos insolan. En Europa se le tiran al sol cuando sale. Entonces aquí no hay que abrirle el pecho al sol y después decir que tengo aire acondicionado eficiente y soy muy sostenible y tengo un sello LEED estadounidense que no tiene nada que hacer acá, y después lléname de black cap y tengo certificaciones mundiales que valen mucha plata. Aquí el asunto se resuelve defendiéndose en el trópico. ¿Y cómo se defiende uno en el trópico? Si usted le va a dar sol, se pone buen sombrero y los palitos amarillos es precisamente buscando que a uno se le quiebre la luz directa para que no lo insole, pero que no se le pierda la visual del paisaje. En ese edificio hay una panorámica de 360 grados. Entonces usted en cualquier oficina ve todo el paisaje entonces usted evita que el sol directo lo insole pero usted no pierde la lectura del paisaje y sabe que está de día, que está lloviendo, que está haciendo sol y porque la mayoría del tiempo se busca que no haya necesidad de encender lámparas. Y estos espejos de agua no es para parecer muy sostenibles sino que como las corrientes, ahora les expliqué que vienen de norte a sur la idea es que pasan esas corrientes si van a 30 grados, pasan por la superficie del agua y hay un fenómeno que se llama calor latente y es que todos los cuerpos cuando van a cambiar de estado ganan mucho calor pero no aumentan temperatura, cambian de estado esa capa superficial de agua pasa de líquida y se evapora y le coge todo ese calor al aire, entonces el aire queda fresco pierde grados y eso se aprovecha y genera un microclima aquí luego está un edificio cultural donde se ventila naturalmente entonces de esa manera es como aquí se resuelve aquí tenemos aire acondicionado gratis y calefacción gratuita lo importante es entender ese contexto esta es una simulación hecha por profesores de aquí de la Universidad Nacional donde cada uno de esos prefabricados o palitos amarillos tiene una razón de ser de tal manera que acá lo que se busca con ellos es generar mucha sombra también y así la inversión del aire acondicionado es cada vez menor aquí no hay que volverse tampoco fundamentalistas con eso partimos las clases con los muchachos cuando hablamos de naturaleza y cultura no es volverse fundamentalistas usted es malo porque se subió a un carro particular tomó Coca-Cola hay que cancelarle la matrícula no hay cosas en que hay que ser radicales pero no fundamentalistas entonces por lo tanto tampoco podemos pretender un edificio que el 100% sin aire acondicionado hasta lo menos que podamos utilizar mecanización hasta ahí vamos pero no nos cortamos las venas y hay que utilizar tecnología y esta es la parte de la construcción miren esta diapositiva aquí está la antítesis de la arquitectura del trópico esta es una arquitectura o sea este edificio es normal que nos parezca muy feo y es porque es de los pocos edificios que se ha hecho para el trópico porque casi todos nuestros edificios obedecen a fachadas cerradas acristaladas donde hay que poner mucho aire acondicionado pero parecemos modernos aquí en la construcción aquí hay más de 21.000 metros cúbicos de concreto esto es un proceso de investigación de dos egresados de aquí de la universidad uno de construcción uno de ingeniería civil que con los residuos de Coltejer montaron una empresa y hacen cementantes de mejor desempeño que un cemento de Argos de Hall sino de Cemex entonces en este edificio el 35% del cemento convencional se sustituyó por residuos industriales valorizados pues por una empresa creada por egresados de acá de la universidad nacional y con una mayor durabilidad y un mayor desempeño estructural que que los cementos pues convencionales cuando uno explica eso pues ya hay otra mirada del edificio lo que buscan los arquitectos es que este árbol envejezca dignamente por eso el color que tiene la estructura del edificio es pigmentación no pintura entonces está inmersa en la matriz del material para que no haya que pintarlo cada año o cada dos años sino que él va con el tiempo va envejeciendo dignamente y los líquen esto eso se le pueden pegar a la fachada eso es lo que pues podría hablarse de investigación en arquitectura y construcción pertinente miren algo tan elemental como esto este es un invento colombiano que le da la vuelta al mundo tiene más de 60 años tiene más de 60 años y lo estamos recuperando con una gran satisfacción en el 2005 se hizo el primer estudio de gestión de residuos de construcción y demolición acá en Medellín que lo coordinamos también pues nosotros y nos llevamos una sorpresa y es que creíamos que la mayor cantidad de residuos en construcción eran los escombros y resulta que por la topografía que tenemos el residuo más abundante en los proyectos de construcción es el suelo la tierra y no hacemos nada con él y escarbando resulta que nos dimos cuenta que hace en ese tiempo hacía 50 años un colombiano había inventado esto y resulta que con eso construyen en Suiza en Austria en California en Paraguay y en Argentina y aquí ya no se construía entonces nos dimos a la tarea de rescatarla esta fue la primera que esta nos la regaló alguien que es egresado pues de Pascual Bravo en metalmecánica y esas cosas conseguimos unos planos viejitos y con esto algo elemental ese suelo lo que le mostramos a los muchachos es un flujo lineal convencional como se ve en la arquitectura y en la construcción es hago excavación muevo tierra tengo que pagar por botar y luego por traer un material nuevo pero si tenemos un invento colombiano que le da la vuelta al mundo y con eso construimos entonces en vez de botarla hacemos esto esto por ejemplo esta casa está nueva es de dos egresados nuestros de arquitectura Jorge e Isabel vieron la materia nuestra una de las que les voy a mencionar ahorita construcción sostenible y cuando les mostré eso ellos son oriundos del Carmen de Iboral y me pareció muy bonito porque su proyecto de vida pues era terminar carrera casarse en efecto lo hicieran y ese lote lo tenían para venta y luego dicen no profe después de que vimos ese potencial vimos que ahí podía ser nuestra casa el proyecto de vida y con la tierra del lugar con la que ellos movieron la excavación se hizo todo el muro cumpliendo con normas sismoresistentes y con madera rolliza esta casa tiene climatización natural y en la terraza arriba tiene dos tanques de mil litros cada uno porque allá llueve casi todos los días más del 60% de los usos de una edificación no requiere agua potabilizada entonces utilizamos agua potabilizada para vaciar excretas trapear ellos allá casi todos los usos de la casa es con agua lluvia filtrada y reutilizada en su propia vivienda entonces ahí minimizan egresos tienen panel solar térmico para calentamiento de agua y panel fotovoltaico para toda la iluminación y los materiales pues la mayoría son confeccionados y son del sitio la casa pues obviamente baja en costos y esto es arquitectura moderna es más muy moderna pues porque es de este año ¿cierto? está nueva y es hecha con tierra es hecha con guadua y pues no tenemos que tener todo en titanio para ser modernos como les digo la arquitectura la buena arquitectura no hay que llamarla ni quiera sostenible sustentable la buena arquitectura es la arquitectura correcta o sea es la que se viste del lugar es la que se viste para el lugar yo no me voy a Suiza menos 15 grados con camisilla pero tampoco me voy para Puerto Berrío al mediodía con bufanda tengo que entender el contexto por lo tanto la arquitectura responde a esas exigencias que tiene del lugar y para que los estudiantes vean que esto no es pues cosas de un profesor o de dos profesores exageradamente apasionados con sus materias este es un arquitecto de sumo reconocimiento en España y él vino acá hacia el 2003 precisamente aprender cosas en guadua y luego volvió para aprender todas las técnicas de suelo cemento y esto es un hogar infantil en Cataluña a las afueras de Barcelona hecho con todas las técnicas pues que como él mismo dice fui y aprendí en Colombia y nosotros en los posgrados aquí en la facultad pues cada año recibimos gente que viene de la Politécnica de Madrid Politécnica de Cataluña Harvard a estudiar construcción sostenible sin embargo nuestro gremio constructor y los arquitectos de las obras Rimbomantes de Medellín traen dos estadounidenses hacen un commissioning ponen un sello lead y los profes de acá son consultores para el resto del mundo entonces es un asunto de autoestima intelectual definitivamente porque conocimiento hay internacionalizar pocas cosas tan internacionales como el concreto o el hormigón por eso es tan popular porque es muy fácil hacerlo un concreto es concreto en Aguadas Caldas o en Berlín la base es la misma y aquí por ejemplo hay una investigación muy fuerte en la que este país y esta ciudad es muy fuerte y es en la confección de materiales de óptimo desempeño a punta de reciclar residuos de valorización de residuos una de ellas es concreto reciclado esto es una de las investigaciones que venimos haciendo desde mediados de los 90 pero ya hoy en día están industrializadas por ejemplo esto se pudiera ver como una escombrera cuando ya esta foto obedece a un patio de materiales de una gran industria aquí de Medellín que creyó en este asunto invirtió y ahora gran parte de sus materias primas las obtiene de escombros las valoriza y le salen más favorables y además con un impacto ambiental disminuye el pasivo ambiental metropolitano para que tengamos una idea todos los últimos bloques y edificios de esta universidad se construyen en concreto reciclado el bloque 19 el coliseo 25 todos nuestros últimos bloques son todos a punta de concreto reciclado esto es en Zúrich donde ya las concreteras todas se abastecen desde concreto reciclados estos son los últimos obras civiles pues de las que se vienen haciendo en España donde ya puentes de una alta solicitación estructural se comportan o se confeccionan es con valorización de residuos y este es Belén Medellín Parque Biblioteca Belén no lo muestran en ninguna parte no le hacen bullas sino a las otras obras que son totalmente descontextualizadas que su mantenimiento es costosísimo y obras como estas donde son hechas más de 300 mil bloques hechos en concreto reciclado ventilación natural un lugar que se se adecua a la planimetría de esos lotes para que tengamos un ejemplo de que estos lo muestran en otras partes como muy buenos resultados pero aquí no nos sentimos orgullosos de cosas muy buenas que se hacen acá y que tienen incidencia en algo tan mundial pues como se habla hoy en día que es el cambio climático esta es una cosa muy bonita esta idea por ejemplo no fue mía no fue de los profes a medida que al joven se le va enseñando a ser crítico y que va pasando de la memorización a ultranza la reflexión el estudiante se embalentona ¿cierto? se pone guapetón y empieza a proponer y por ejemplo aquí tenemos este laboratorio de construcción del grupo de investigación en construcción sostenible construcción y ciencia donde hubo una pregunta ¿por qué tenemos que utilizar residuos peligrosos para hacer vaciador de concreto? ¿o por qué tenemos que utilizar solo firmas multinacionales a altos costos y con materias primas cuya extracción pues tiene un pasión ambiental muy grande y hubo una propuesta y es que Esteban dice bueno ¿y por qué no ensayamos aceites orgánicos que producen aquí de la higuerilla de un montón de cosas y lo ensayamos? entonces en el grupo hicimos una investigación se miró el desempeño de esos aceites orgánicos y luego se pues esto ya es el calambombo pues el grande porque primero lo ensayamos en un edificio pequeñito y funcionó después en uno mediano de 10 pisos y esta es una obra que se acaba de pues es muy reciente en Ciudad del Río Clínica del Prado que esa es la empresa constructora más grande del país tiene la mayoría de obras en todo el país y creyó en este asunto este es lo voy a acercar más estos son los desmoldantes después importados y este es el hecho en Santuario Antioquia ¿cierto? con una doble economía porque no solo sale más barato sino que es lo que se llama en construcción a esto hay que hacerle reproceso porque el arquitecto dice no yo no quiero esa superficie así entonces hay que maquillarla pero a esta no hay que hacerle nada entonces ya esa empresa Convel que es la que hizo el edificio de empresas públicas Mallorca todo eso ya ellos la falla es que como somos profesores y no negociantes entonces ahí se está montando negocio para mucha gente pero pero queda muy bacano pues ese es el beneficio ambiental colectivo y para terminar ir terminando todo esto viene pues desde finales de los 90 pero muy hacia finalizando la década anterior y esta es que se ha venido ya cualificando ya la idea ha ido calando más ya los estudiantes han entendido que hay que volver a la lectura que el semillero porque sea de construcción y ciencia y sostenibilidad no tienen que estar metidos en un laboratorio que hay que conocer la ciudad que hay que ir a cine entonces hay grupos de lectura sobre novelas es una cosa muy interesante y uno de los logros es que precisamente el pasado 10 de noviembre este semillero que el coordinador pues principal es el profesor John Muñoz ya a raíz de un trabajo que venimos haciendo con los chicos se generó el primer foro de epistemología de la construcción porque la construcción si les he hablado durante la charla de baja autoestima intelectual en Colombia la construcción es todavía de más baja autoestima y sin embargo es la carrera de mayor ocupabilidad de la universidad nacional entonces tiene una ocupabilidad del 100% y es más los muchachos de octavo y noveno semestre se los llevan de las obras porque estudian 5 años para salir a construir entonces lo que pasa es que se había vuelto muy del hacer muy muy del hacer y si uno no le pone a este asunto un asunto epistemológico o sea cuál es su objeto de estudio cuáles son los conceptos que va a trazar resulta que cualquier cosa le sirve y resulta siendo construcción cualquier asunto por lo tanto después de varios años de trabajo ya 5 estudiantes que van finalizando su carrera hicieron cada uno sus ponencias desde epistemología de la construcción y la metodología fue ponencia pero lectura que es el reto mayor en un congreso porque uno con las diapositivas se ayuda con la imagen pues al menos ustedes ven la imagen vuelven a uno o en fin pero cuando el que va a exponer y va a hacer una lectura de 15 minutos es una lectura tiene que estar muy bien el texto o sea el texto tiene que ser muy bueno pero además la postura de lectura debe ser buena y debe estar convencido de lo que está leyendo y este fue el reto más grande de los estudiantes estaban no con miedo sino nervioso la gente se va a concentrar que irán a decir es que me hace falta la foto pero sabíamos que eran capaces de hacer eso de los temas que se trabajaron fueron estos cinco el estudiante Alejandro López todos estos estudiantes de construcción trabajó el tema de introducción y representación desde Thomas Kuhn y Foucault Elena Sarita trabajó la construcción y los materiales desde Karl Popper Ricardo Benavides trabajó los sistemas constructivos desde Gastón Bachelard Diana Carolina Orozco el pensamiento complejo desde Edgar Morán y Juan Fernando Patiño es un muchacho que viene preguntándose mucho por el asunto de técnica tecnología y cultura entonces desde Levin Manford Gurá y Gilbert Simondón trabajó el tema de tecnología y ciudad fue un escenario muy bueno de muy alto nivel y estas son unas imágenes donde aquí están los cinco chicos haciendo su lectura y al final era muy agradable porque los que más buscaron los estudiantes fueron los profesores aquí hubo profesores de otras facultades aquí está pues su juicio de ciencias agrarias Gilda pero vino gente de sociología de la universidad de Antioquia porque les llamó la atención la invitación y al final les dijeron a estos chicos bueno ustedes están hablando casi que de sociología urbana cuando viéramos a hacerlo somos nosotros de sociología de la Antioquia entonces inclusive pues hubo una propuesta ahí toda emocionada de que hubiera un trabajo conjunto entre sociología construcción y esto digamos que ha sido como la graduación pues y al final la evaluación para nosotros pues está por encima de calificar de cuantificar esto lo aprendí de una profesora francesa en un evento en Cuba donde ella decía que evaluar devolviéndose a la etimología es extraer el valor de en este caso es extraer el valor de cada uno de los estudiantes que viene con un montón de experiencias previas y estos son los ejercicios entonces en pregrado tenemos estas electivas construcción sostenible construcción naturaleza y cultura y las hicimos electivas porque creemos que no solo es para construcción y arquitectura ahí tenemos estudiantes de civil de mecánica de ciencias políticas de artes y el semillero en construcción y a nivel de maestría pues tenemos la línea de investigación en construcción sostenible que de las cinco líneas que tenemos es donde más se presenta la gente y creamos este año el seminario permanente de profesores y estudiantes entonces todos los días perdón cada lunes a las 8 de la mañana en biblioteca nos reunimos y trabajamos sobre la metodología de lo que inicialmente fue seminario alemán pero que ya pues se tropicaliza se va adaptando y cada lunes se reemplaza pues cuando es festivo profesores estudiantes de por grado y pregrado nos reunimos y el tema central es construcción naturaleza y cultura este año estamos trabajando la poesía en las ciudades y para hablar de autoestima pues el comienzo de un cuento muy lindo de Rubén Darío el fardo que con las mismas palabras pues que tiene el castellano en cualquier país lo que invito a los estudiantes o invitamos es que tenemos mucho por hacer cuando uno lee esto allá lejos en la línea como trazada con un lápiz azul que separa las aguas y los cielos se iba hundiendo el sol con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas como un gran disco de hierro candente eso es hermoso es muy lindo es mirar como los estudiantes van pues más allá de innovación y competitividad crean nosotros tenemos toda la capacidad de tener alumnos felices y creadores bueno muchas gracias gracias